Muy buenas noches. Bienvenidos a CNN Prime. Otra vez, Pablo Longueira fue formalizado, ahora por supuesto cohecho en leyes sobre el Código de Aguas y la Agenda de Competitividad. En ambos casos, según la Fiscalía, el exsenador habría recibido instrucciones de SQM mientras se le traspasaban por medio de boletas de terceros más de 719 millones de pesos. Cargos que se suman a la formalización por cohecho y delito tributario a raíz de gestiones de Longueira como ministro del entonces presidente Piñera en favor de SQM al elaborarse la ley del Royalty Minero. Por eso llama la atención que el ahora candidato a la moneda siga negándose a calificar lo sucedido. Si Longueira es inocente o culpable de delitos, por cierto, eso lo va a decidir la justicia, probablemente según su defensa en un juicio oral en 2018. Asunto diferente es el estándar ético y político sobre qué acciones son inaceptables para un secretario de Estado. ¿Podemos los chilenos confiar en que nunca más un ministro tendrá el tipo de relación que Longueira tuvo con SQM? La palabra y la respuesta la tiene el expresidente Sebastián Piñera, hoy en CNN Prime.